Hey que onda banda aquí soy Soxure con un nuevo video y ahora traigo un excelente tweak llamado Watch Our Hearts Y pues si quieres saber de que se trata quédate solamente vamos al intro y regresamos en un momento Pues ya estamos de regreso banda y como les dije en el principio este tweak está muy padre ya que Como ustedes recuerden en Facebook mientras que estábamos en inbox salían pequeños círculos para poder contestar rápido Y pues ahora los traemos en Whatsapp con un pequeño gesto como podemos ver aquí hay varias burbujas que son nuestros chats Por decir por un ejemplo no sé si lo alcanzan a ver o a distinguir como la bolita de aquí la burbuja y esta otra burbuja de acá Están en marcos rojos porque son mis notificaciones y son notificaciones de chats Un claro ejemplo es por decir yo puedo abrir esta me manda directamente a lo que es el Whatsapp Y por decir podemos poner hola y lo podemos enviar sin ningún problema Volvemos a picar en la bolita y se desaparece Para eliminar algún chat solamente tenemos que dejar presionado y como pueden ver se ha borrado Y para quitarlos de en medio en activator hacemos un pequeño gesto y se van a borrar En dado caso de que sean más notificaciones se van a volver a aparecer Pero si nosotros estamos en cualquier otra aplicación podemos deslizar nuestro dedo Ir a nuestra notificación y activarla o simplemente ignorarla y desactivarla Y pues para instalar la banda como siempre nos tenemos que ir a Cydia Y una vez estando en Cydia nos vamos a ir a la sección de buscar y vamos a escribir ahí como aparece Watch out hurt Este tweet tiene un costo de 1 dólar con 49 centavos en la repo de Big Boss Pero en la descripción del video les dejo repos de donde lo pueden bajar gratis Por ejemplo yo lo bajé de aquí de esta repo es muy buena Si eres uno de los que eres suscriptor y ves mucho mis videos ya verás que es una de mis repos favoritas Y muy confiable de aquí lo vas a poder encontrar gratis para que lo pruebes En dado caso de que te guste el repo Que te guste el tweak La verdad pues cómpralo Yo lo bajé gratis para hacerle el video y probarlo Y la verdad si me gustó mucho Y pues eso sería todo banda Ah bueno rápido Una vez instalándolo Nos va a dejar un menú de ajustes En la sección de ajustes Que se llama igual Watch out hurt Y lo que vamos a hacer es habilitar estos dos En lo demás se le deja así Habilitamos estos dos Una vez habilitados vamos a ir a hacer un respring Para que se hagan los cambios Y pues ahí tienes que ver con el activator Que parte quieres para que se active y se desactiven tus notificaciones Yo los tengo deslizando hacia la izquierda en mi carrier Tú lo puedes poner donde tú quieras Y pues eso sería todo por el video de hoy banda Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó regalame una manita arriba Si eres nuevo suscríbete Ya que esto me ayuda para seguir subiendo videos diarios Y ya sabes banda que mi nuevo regreso es Oxir Y nos vemos hasta el siguiente video Bye